¡José López! Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podía esperar Y a ver, hoy te tengo frente a mí Pidiéndome que te escute Robando que te comprenda Porque una vez hablaste mal de mí Y a ver, la boca castiga No hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya me echa al olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya me echa al olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Feliz cumpleaños señora Inestapia Feliz cumpleaños Con el único amor de su vida Es Urgo Mendoza Es Urgo Mendoza Y hacemos corazón de piedra Simplemente esperar este momento Yo sabía que yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza Mi venganza podía esperar Y a ver, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuchar Pidiéndome que te escuche Robando que te comprenda Porque una vez hablaste mal de mí Y a ver, la boca castiga No hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya me echa al olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me echa al olvido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya me echa al olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me echa al olvido Quién me quiere, quién me quiere Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya me echa al olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me echa al olvido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya me echa al olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me echa al olvido Para José López José López Y también para Juancito López Para Juancito López Internacional la Cívica No hay más Tony Rosado Eddie Music y Sono Music Fidel Afioseda Distribuidora Rosabel Exclusivo de Costa Gas Buena Jimmy Cabrera Y toda su linda gente Un saludo para nuestro amigo Jimmy Cabrera